Empresas funcionales o departamentales. En el siguiente video vamos a hablar de la diferencia entre empresas funcionales o departamentales y las empresas orientadas a la gestión por procesos. Las empresas que son manejadas de forma funcional o departamental se enfocan en el establecimiento de objetivos, muchas veces solo locales o individuales, y en ocasiones incoherentes y contradictorios con los que deberían ser los objetivos globales de la empresa o la organización. La proliferación de actividades departamentales que no aportan valor al cliente ni a la propia empresa o a la organización genera una injustificada burocratización de la gestión en las empresas u organizaciones. Hay fallos en el intercambio de información y materiales entre los diferentes departamentos. Se crean fallas de implementación y motivación de los empleados o funcionarios por su separación entre los que piensan y los que trabajan, y por un estilo de dirección autoritario en lugar de participativo. En muchos casos, en empresas gestionadas de manera funcional o departamentalizada, la información no llega de manera adecuada a cada uno de los miembros de la empresa o de la organización. Esta información como políticas y decisiones se despliegan hacia abajo, mientras el feedback o retroalimentación se lo hace desde los empleados hasta las gerencias y fluye hacia arriba. Esto crea muchos huecos de información que se estarían filtrando. Cuando encontramos este tipo de empresas u organizaciones, se puede diseñar o identificar sus procesos. En el caso de no existir, se diseña cuando la actividad no existe. Esto es porque quizás sea una nueva empresa u organización que se quiere implementar o gestionar dentro de lo que es el ámbito del mercado. Cuando ya tienen actividades identificadas, se empieza el trabajo de llevar la organización tradicional a una organización gestionada por procesos. Pasado en lo expuesto anteriormente, vamos a identificar por qué debemos centrarnos en los procesos. Primero, permite a la organización centrarse en el cliente. Permite a la empresa u organización predecir y controlar el cambio. Aumentan la capacidad de la empresa para competir, mejorando el uso de los recursos disponibles. Suministran los medios para realizar de forma rápida cambios importantes hacia actividades muy complejas. Apoyan a la empresa u organización para manejar de manera efectiva sus interrelaciones. Ofrecen una visión sistemática de las actividades de la empresa u organización. Mantienen a la organización centrada en el proceso. Previenen posibles errores. Ayudan a la empresa u organización a comprender cómo se convierten los insumos en productos. Suministran a la empresa u organización una medida de los costos de mala calidad. Desperdicios. Dan una visión sobre la forma en que ocurren los errores y la manera de corregirlos. Desarrollan un sistema completo de evaluación para las áreas de la empresa. Ofrecen una visión de lo bueno que podría ser la organización y definen el modo de lograr ese objetivo. Hoy en día, ¿por qué deberíamos enfocarnos en los procesos? ¿Qué mejoras esperamos obtener? Podríamos decir que, al enfocarnos en procesos, como empresa vamos a identificar y gestionar sistemáticamente los procesos desarrollados en la empresa u organización. Y, en particular, las interrelaciones entre los procesos desarrollados. Una adecuada gestión de procesos se basa en la modernización de los sistemas como un conjunto de procesos interrelacionados mediante un vínculo causa-efecto. Y deberíamos enfocarnos en el propósito final de la gestión por procesos, que es asegurar que todos los procesos de la organización se desarrollan de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes interesadas, tales como clientes, accionistas, personal, proveedor y sociedad en general, tal como lo mencionamos anteriormente. ¡Gracias! ¡Gracias!